Un día histórico, vamos a empezar a aplicar vacunación a nuestros trabajadores del Hospital Regional del Issste. Este es un esfuerzo inmenso de autoridades desde la presidencia hasta la dirección general del Issste para que el día de hoy se aplique a nivel nacional la vacuna contra COVID-19. En este hospital se van a aplicar 1,540 vacunas en esta primera fase y otras 500 vacunas en una segunda fase. Se está dando prioridad a los compañeros trabajadores, médicos, enfermeras, camilleros, personal de cocina que están en contacto, químicos que están en contacto con los pacientes COVID-19. De tal forma que hoy es muy importante para nuestros trabajadores el estar recibiendo esta vacuna. Y esto esperemos que tenga un impacto muy favorable en la pandemia en el corto plazo. De todas formas, procuraremos seguir manteniendo las medidas de protección personal, como nos lo ha indicado nuestro director general. Ahorita ya empezamos con los 1,500. Así es, solo hoy. ¿Hasta qué hora? Hasta las 7, 8 de la noche vamos a estar vacunando. ¿Cómo se siente? ¿Qué sentimientos hay en el ambiente? Es un sentimiento, es una emoción muy especial porque es un momento importante en México, en la salud de México, el estar probando, usando esta vacuna para el bienestar de nuestros compañeros, que son los que han estado prácticamente un año luchando en el día a día, un año en el día a día con los pacientes COVID. Al momento hay doctores que por cuestiones... Buenos días, amigos de Central. Actualmente nos encontramos en el ICE de San Manuel porque, ¿qué creen? Se están aplicando las primeras vacunas contra el coronavirus. Hace unos momentos, alrededor de las 7.30, pasaron las primeras 20 personas. ¿Qué destaca del todo el personal médico? Ya sea enfermeros, médicos, personal que trabaja en los trabajos X y demás laboratoristas. Dentro de todo, hay mucha emoción. La gente ha compartido algunos de sus testimonios y lo primero es que será un día inolvidable para ellos. Hace unos momentos, el director general del ICE en Puebla, José de Braux, informó que únicamente el día de hoy se aplicarán las vacunas. Serán 1.500 dosis para todo el personal y serán suministradas hasta alrededor de las 7 de la noche, que será cuando esperan termine con los pacientes. Igual, detalló algunas citaciones especiales sobre la vacuna. Entre estas, que la persona que es vacunada pasará a un área de espera durante 30 minutos para posteriormente reincorporarse a sus labores o, en el caso del personal nocturno, irse a sus hogares. Refiere que es un día muy especial para Puebla y para todo el personal médico, pues por fin tendrán algo de que mantenerse en el combate contra este virus. Pero, ¿qué creen? No será el único lugar donde se suministrarán las 10.000 dosis que llegaron a Puebla desde el día de ayer. Pues en diversos puntos de la capital también se darán, y no solo de la capital, sino de todo el estado. Serán 37 dos lugares donde se suministrará, 37 los hospitales. Continúen en el central para seguir con la transmisión. Pues en un momento iremos con el resto de nuestros compañeros que están en distintos puntos del estado para informar de cómo va el avance de esta vacuna. Usted va a ser vacunada, ¿cierto? Sí, voy a vacunar. ¿Qué se siente ser de las primeras en ser vacunadas en Puebla? Ah, pues se siente pues una emoción, porque hemos pasado momentos difíciles, ¿verdad? Entre la comunidad, entre el trabajo, hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios llegó ya la vacuna, primero Dios también, para la gente después. Y sí se siente mucha emoción. Oiga, ¿usted en qué trabaja, en qué área? Soy enfermera. ¿De liste? Soy enfermera de liste. ¿Qué le cuenta a su familia cuando le dice, ¿saben qué voy a hacer de las primeras en ser vacunadas? Pues están emocionados, están emocionados, porque sé que es una emoción, ¿no? Como le digo, por todo lo que se ha estado pasando, todos los casos que hemos visto, pero están emocionados también. Sí, que está va a ver, sí. Estoy adentro con los cielos. Buenos días a todos los amigos de Central. En este momento nos encontramos en el liste de San Manuel, en Puebla Capital, donde inició la vacunación contra el coronavirus al personal médico de esta institución. Hace aproximadamente media hora, el director general, José de Bauds, informó que se aplicará para 1,500 personas, que están laboratoristas, médicos, enfermeros y demás personal que ha estado en el combate directo contra la pandemia. Esta será la única aplicación y será solo por este día, durante el transcurso de estas horas. Informó que en el proceso, el personal que es vacunado pasa a un área especial donde aguardan durante media hora para después reintegrarse a sus turnos o, en el caso de los turnos nocturnos, regresar a sus hogares. A las personas se les ha pedido tres simples documentaciones, su INE, un comprobante de que están trabajando aquí, además de una carta especial que la misma institución les envió con anticipación, donde informan su historial médico, si tienen padecimientos y demás situaciones importantes que influirán en la inyección. Como pueden observar, la fila avanza constantemente, pues inicia a moverse desde las 7 y media de la mañana. Durante todo el día llegarán las personas, pues al parecer fueron citadas de manera escalonada. Esto para evitar aglomeraciones. El director del Issste mencionó que este era un día sumamente especial para todo el personal en México de Puebla, pues por fin tendrán herramientas para poder combatir con mayor seguridad contra esta pandemia, que inició desde marzo del año pasado y está a punto de cumplir un año. Recordemos que Puebla está a punto de regresar al semáforo rojo por un rebote de contactos de coronavirus. En estos días, durante un día, se registraron alrededor de 1.100 nuevos contagios, lo que en suma dieron aproximadamente 1.500 casos activos, que es el pico más alto del que se tiene registro desde que inició la pandemia. Las personas han hecho hincapié en que efectivamente el virus existe, que no es ningún invento como y como mucha gente ha intentado creer, una de las principales cosas que han pedido a la población es que por favor se cuiden, que mantengan el uso de cubrebocas, sana distancia y eviten toda clase de aglomeraciones, pues a final de cuentas son estas personas las que están en el primer combate, las que riesgan sus vidas y a quienes a final de cuentas se les agradece e incluso se les culpa por las personas que fallezcan. Durante estos minutos hemos escuchado diversos testimonios de las personas, entre personas que laboran en la radiografía, médicos, enfermeras. Lo que más destacan es que para ellos este es un día histórico, inolvidable, incluso algunos resaltaron que es una muestra de la esperanza de la humanidad por sobreponerse de esta pandemia. Ellos refieren que en efecto durante todos estos meses han padecido miedo pero que incluso no desisten en cumplir con su labor, con su función que es ayudar a las personas. Pero ahora, con el asunto de la vacuna, ellos tienen mayores herramientas para poder enfrentarse contra el virus. Incluso, algunos esperan que esta ya pueda ser aplicada lo más pronto posible a toda la población en general para terminar de una vez con esto que llaman una pesadilla. Será durante todo el día, hasta las 7 de la noche, cuando se apliquen las 1500 vacunas que ya tienen estimada. Esta entrada es exclusiva únicamente para todo el personal médico que sabe inyectar la vacuna. El resto de los pacientes generales, incluso los de coronavirus, entran por la sala de urgencias. Por este lugar, ¿será donde salgan las personas enfermas de este virus? Como pueden observar, este es el área de espera de las personas que ya recibieron la inyección. Aquí están todas las personas en espera de su media hora después de haber sido inyectadas. Es la hora protocolaria que deben aguardar actualmente. No se les permite el acceso a los medios de comunicación. Avanzan por la fila principal que ya mostramos. Si una vez son inyectados, pasan a esta área. Estas forman parte de las 1500 personas que en esta sede serán vacunadas contra el virus. Como parte de las 10000 dosis que ayer arribaron al estado por parte del gobierno federal. De acuerdo con el director, se estima que en febrero llegue una segunda dosis. ¿Cuál sería el llamado que le haría a la gente que sigue saliendo y que, bueno, pues siguen incrementándose los contagios? Primero, que crean que esto es real. Hay dos mundos, el real y el paralelo. Es un mundo real. Aquí hemos visto muchas cosas muy tristes. Sigan usando cubrebocas. No se reúnan. No hagan fiestas. No salen a comprar, a trabajar. Que lo hagan de la manera responsable. Una persona nada más. Dos cuando hay alguna discapacidad. Pero síganse cuidando porque posiblemente esto no termine. En algunos días o meses. ¿Cuál es el ánimo del personal médico después de tantos meses en la primera línea de batalla? Primero, cansancio, temor. A veces un poquito de tristeza por la irresponsabilidad de la misma ciudadanía. Pero el día de hoy ya sentimos confianza, agradecimiento y fuerzas otra vez para seguir mi cambio. ¿No se han quedado en el camino en esta batalla? Así es, compañeros médicos, compañeras, camilleros. Sí, desgraciadamente sí tenemos gente que ha perdido la vida. ¿Cuál es su función dentro de la institución? ¿Cuál es su función dentro de la institución médico? Soy médico radiólogo, he estado en la primera línea haciendo ultrasonidos y tomografía haciendo COVID. ¿Cuál es su nombre, doctor? Antonio Fernández Carrión. Como pueden ver, gente de Central, este es el testimonio de una y de muchas personas que están aquí formadas para recibir la vacuna. Continuando al pendiente de nuestras redes sociales para demás transmisiones y toda la cobertura completa de este histórico evento. La verdad me agarraron de sorpresa, ¿qué te puedo decir? Entonces, ni siquiera, o sea, ayer nos enteramos, o bueno, al menos en lo personal ayer me enteré que nos tocaba hoy. Y de repente es curioso, es una sensación positiva, agradable. En lo personal a mí me dan mucho miedo las inyecciones y pues toda la guardia estuve pensando en eso. Pero pues tenía que aceptar y tenía que tomar el reto. Oiga, por último, ¿la vacuna duele? Es un pinchazo, o sea, duele como cualquier vacuna. ¿Cuál es su nombre, por favor? Gerardo Zurita. ¿Y cuál es su nombre? Soy cirujano, cirujano de aquí del Hospital Regional, del Ise Pueblo. Gracias. Muchas gracias. Ubicada aquí en la Margarita después del temblor del 17. ¿Cuál sería el mensaje para el personal de salud, compañeros? Para el personal de salud, pues, que estén todos ya preparados porque pues ya nos está tocando a todos, ¿no? Este, seguir las indicaciones, nos van dando nuestras fechas y pues nada más estar al pendiente porque sí es emocionante ya saber que estamos protegidos. ¿Y a la gente que aún sigue sin entender y que sale sin cubrebocas? Ay, es muy complejo, muy complejo, pero pues por el bien de todos, creo que todos deberíamos cuidarnos unos a otros, ¿no? ¿Qué emociones tenía cuando, antes de que se fueran aplicadas la vacuna? Pues, un poco de ansiedad porque pues uno lee que ha habido reacciones, ¿no? Pero pues también tranquilidad y pues emoción de felicidad. Ok. Muchas gracias.